¿Qué opinan de la caída celeste frente al Matador? ¿Qué opinan de la caída celeste? 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 Dos primeros Espero que trabajen ahora durante la semana y preparen bien el partido con Unión ¡Más a bit.mas de la caída celeste! ¿Pensás que esta vez influyó el árbitro o no? No. No me parece que nunca dirigen bien pero hoy el partido por errores no fue por el árbitro Te agradezco Bueno, acá la opinión del muchacho claramente no hubo mano雨sel hoy Sino que Belgrano perdió por errores propios Y por un mal planteo quizá del técnico Vamos a seguir aquí Desde el gigante de Alberdi Con el minuto del hincha Vamos a ir a preguntarle acá al maestro Se alienta igual, ¿no? Perfecto Un segundito, a ver, maestro No, bueno, vos maestro ¿Cómo lo viste hoy? Mal, una noche para el olvido, pero bueno Esto es Belgrano y hay que seguir alientando Los amigos que vienen, vamos a alientar y vamos a ganar ¿Se va a clasificar a Sudamericana? Vale, se va a clasificar y vamos En cuarto final, tenemos los huevos que le faltan a la T Porque tenemos todos los huevos Todo, así, enorme tenemos Y por eso vamos a clasificar Muy bien, bueno, está todo dicho, a ver Saludos para su canal, sigan haciendo lo que hacen, que me encanta Minuto de gol se llama, así que El agradecimiento al muchacho Que justamente lo invito a que se suscriban A que le den me gusta, a que comenten el video Y acá vamos con la última Con ella Eh Rebola, andate por favor Yo no te aguanto más Rebola, por favor Y ojalá que ganemos el domingo El domingo frente Unión La revancha que tiene Belgrano En esta Copa de la Liga Nos vemos la próxima ¡Gracias!